Estamos en la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Rico y estamos hoy acá recibiendo de manos del gobernador la entrega de esta unidad forestal que fue adquirida con un subsidio provincial acá de la provincia de Misiones. Bueno, esta es una unidad forestal Renault, cuatro cilindros, capacidad de agua de 2.500 litros con una bomba para expulsar agua. Tiene también para succión, tiene un sistema de doble tracción con alta y baja, con traba diferencial, con todos los chiches. Tiene un sistema de protección de la autobomba también para en caso de mucho calor. Es como unos aspersores que tiene la misma autobomba. Así que la verdad está muy hermosa, muy completa. Aparte vino equipada con una motobomba Usbarna, más una motosierra y una sopladora. Así que bastante, o sea, realmente completa para lo que nosotros necesitábamos para lo que es servicios forestales. La verdad que es sumamente importante esta entrega y la ayuda al gestionar esta entrega. El municipio también en su momento, a principio del año pasado, ha colaborado con un subsidio para que puedan comprar una autobomba. Así que realmente un acontecimiento. Hoy Puerto Rico tiene que estar de fiesta porque realmente se dieron dos cosas muy importantes. Muy importante, primero la entrega de esta autobomba que realmente para los incendios forestales que si vienen para lo preventivo nos super sirve. Ojalá que no tengamos que usarlo, pero bueno, la verdad que muy, pero muy bueno.